Fanny Games, con Tony MC. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Fanny Games, un jueves más todos los jueves a las 3 de la tarde en Radio Marca. Estás donde estés en el territorio nacional, sintoniza tu... pues en Madrid es 103.5 y en el resto pues no tengo ni idea. Bueno, tenemos un programa muy bonito hoy en Fanny Games porque además estamos en directo, ¿de acuerdo? Todo lo que queráis poner en el hashtag Fanny Games Live, ¿de acuerdo? Hashtag Fanny Games Live en Twitter. Tenemos una composición preciosa de creadores hoy, probablemente sea la selección más suculenta y selectiva de toda la historia del programa, de estos 11 programas. Tenemos, por supuesto, al Master of Mind de Twitter, el creador, el escritor, el poeta de los 140 caracteres, nuestro amigo Darío MH. Buenas tardes. ¿Qué tal, Tony? Gracias. Me ha gustado esta, pero como es en directo además tiene esa sensación de... Sí. Qué rico, qué rico, qué rica presentación. Estoy así como más intenso, ¿sabes? Más así, más... Da un subidón, ¿eh? El Fanny Games Live da un subidón. Me siento en La La Land de repente, ¿sabes? Pero un poco más feo. Bueno, también tenemos al primo español de Ryan Gosling, al maestro músico, pianista, creador de contenido y forrador de carpetas, Mario Marzo, ¿cómo estás? Sí, y Mamporrero también, lo dijimos en el último programa. Hombre. ¿Qué tal, cómo estás, Tony? Pues estoy muy bien, muy bien. Ya te veo. Estoy aquí con buena cara llevamos hoy. También tenemos a un ilustre, maestro cachopero, también creador también de contenido. De contenido de cachopos. Y el nombre más ilustre probablemente de todo YouTube, Isaac F. Corrales. Buenas tardes. La F es de fotosíntesis. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Porque eres vegano, ¿no? Sí, 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 sí. Y tengo el carnet de manipulador de alimentos, por si alguno lo quiere. Está bien, es un dato importante. Hay que aprovechar, decirlo en la radio. Soy animador de alimentos. Soy vegano, manipulador de alimentos. ¿Veganos? ¿O te da igual? No, no, yo como cachopos a muerte. No me metas en esos sacos. No me metas ahí en esos sacos. Y también tenemos a un invitado muy ilustre, ilustrísimo. Tenemos a alguien que muchos han escuchado en emisoras variadas y en otros programas que intentan imitarnos sin éxito. En otros programas malos. En otros programas malos. Bueno, en fin, sabemos que esta gente tiene un DeLorean. Vamos a pedir una fuerte bienvenida, un fuerte aplauso para el señor Cheto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pero porque aplauso para mí y para el manipulador, ¿no? Porque es manipulador. Ah, vale. Para personas. Te coge el aplauso, te lo pone en otro lado, es un lío. Bueno, tenemos como siempre una primera parte más abierta, más de qué ha pasado en la semana, un poquito de actualidad, lo vamos a comentar ahora. Y también la segunda parte, hablaremos de por qué los videojuegos antiguos son mejores o pensamos que son mejores que otros juegos que son un fenómeno. ¿Por qué la nostalgia nos hace creer que algunos juegos son mejores porque los juegos hacen mucho? Por eso, después del descanso, ahora, Darío, por favor, ilústranos, ilumínanos en este camino, sé el tren que deslumbra a los conejillos en la vía. ¿Qué tenemos con el sumario? Mándame un sumario ahí. Pues vamos con el sumario, vamos con el sumario, Tony. ¿Qué empezamos? Ahí está. Ahí está. Mira, 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 míralo. Ah. Óyelo. Es que es precioso. Es que es un beat. Pues, ¿qué tenemos hoy, Tony? Hoy vamos a empezar con trendencias, con las ya famosas trendencias. Me parece que están habilitando una página de la Constitución para incluir trendencias como un derecho básico para todos los españoles, escuchar esto. Me ha preguntado la conductora del metro si íbamos a hacer hoy trendencias. ¿Ves? Y le he dicho, hombre. Porque hay, hay, la gente ya sabe sobre el tema. Empezaremos con unas trendencias, hoy tenemos un poquito variado, tenemos un poquito de mundo internet, mundo YouTube, tenemos una vuelta al pasado para resucitar unas reliquias, tenemos a Cristiano y su, bueno, su efigie. Bueno, eso, eso lo veremos después. Su efigie. Después continuaremos, hoy tendremos una maravillosa tertulia. Tendremos una maravillosa tertulia, como ya ha dicho Tony, en el que estará el caballero Mario Marzo, el señor Xetito, Isaac Efe Corrales, donde hablaremos, pues comentaremos un poco estas noticias y qué sucede con la vida. Después de la pausa publicitaria tendremos las efemérides. Las efemérides, ¿dónde empezamos hoy? Hoy toca 1990 el primero. A ver qué suena, a ver qué ritmos latinos. Vamos a hacer lo que dijimos la semana pasada, chicos, qué juegos de a partir de 1990, qué juegos salieron tal día como hoy, en la historia, los tenéis que adivinar, los tenéis que poner en hashtag. Hoy que estamos en directo, chicos, en el hashtag Funny Games Live, mira, si lo sabéis, si sabéis lo que vamos a mencionar hoy, qué juegos vamos a mencionar, sorteamos a Isaac Efe Corrales, va a tu casita con Cachopo. Sí, y te manipulan los alimentos. Y te manipulan los alimentos. Los que quieras. Después de estas ya gloriosas efemérides, por supuesto, avanzaremos hacia el especial, el especial que tenemos hoy, el especial de hoy, especial nostalgia en los videojuegos. ¿Cómo se crea esa nostalgia? ¿Por qué pensamos que los videojuegos a los que jugamos cuando éramos pequeños o hace unos años, por qué queda ese halo de preciosura, de delicia con esos juegos antiguos? Ese regustillo, ¿no? Sí, ese regustillo. La rebaba. Y pues hasta aquí el sumario, Tony. Bueno, bueno, ha gustado. Sí, me ha gustado. O sea, has cebado muy bien, como se dice en la tele. Ya lo sabía yo. Has cebado muy bien el contenido, la verdad. Bueno, vamos ya con las tendencias, Darío, que tenemos, tenemos, eh, hemos visto que una, eh, las redes sociales llegan ya a hacer algo serio cuando te meten en el talego por poner tweets, ¿no? Sí, sí, y hoy, hoy tenemos, eh, a los, pues bueno, unas especies de vengadores, un caballero oscuro que, que vaga por ahí. Y hoy tenemos... Madre mía. La Fiscalía. ¡Oh! ¿Podemos cantar? La Fiscalía. La Fiscalía. Lo, 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 la Fiscalía. Lo, 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 lo. Vamos a ver esta cortinilla. Es el último programa de Party Games. Bueno, veo que nos están escuchando ahora mismo los jefes, genial. ¿Por qué hoy tenemos justicieros en la Fiscalía? Porque la Fiscalía ha condenado a un año de cárcel a la joven de 21 años, Casandra, que puso 13 tweets sobre, pues bueno, una persona que aquí tenemos en altísima estima, muy, muy alta estima, Carrero Blanco. Llegó alto. Llegó alto. Llegó muy alto. Sí, no, una persona que llegó alto. El primer astronauta español. El primer astronauta español, efectivamente, como ha dicho Mario. Una persona de altas miras. Una persona de altas miras. Daniel será un programa maravilloso. Me acuerdo de él cuando, antes de que lo quitasen. Joder, está guay. Bueno, pues nada, chicos, yo a partir de la Funny Games con, pues seguramente, no lo sé, Pablo Juan Arena o Látigo Serrano o ya no voy a estar yo creo. Es un pájaro, es un avión, ¿no? O sea, y aquí ponen, en este artículo tenemos 13 tweets, que son algunos de los que la Fiscalía, pues, ha considerado como delito. Por cierto, hay que mencionar que el delito de matar a Carrero Blanco como tal no acabó teniendo, nadie fue a la cárcel ni nada. Pero es que no puedes compararlo. O sea, que reírte, reírte de la muerte de Carrero Blanco es más grave a nivel judicial que matar a Carrero Blanco. Pero no solo eso, hoy había comparativas del tío que le pegó una pariza a la novia en el portal, nueve meses, que no va a ir ni a la cárcel, nueve meses. Claro, porque... Es peor, es peor, es genial todo. Es peor, 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 es peor. En plan, puedes robar 10 millones de euros. Claro, pero no te metas con la gente. Claro, también... No sean malos, no sean malos. O sea, no sean malos. Ese tweet no lo envíes, ¿eh? Hombre, eso no. Lo bueno que pasa de estas cosas es que gracias a esto podemos hacer programas. Claro, eso es lo que pasa. Si todo fuese normal, estaríamos comiéndonos los mocos. O sea, que sigan metiendo gente en la cárcel para poder contar cosas en la radio. Por tontas, por tontas. Es fantástico, de hecho bueno, agradecemos desde aquí los dos programas que nos regaló Reset también, que nos dio un buen relleno, como el de las galletas no tan bueno, pero casi casi un relleno de programas que hicimos con Reset estupendo, también en la comunidad china le mandamos un abrazo desde aquí y les acompañamos en el sentimiento en tener que emparar a Reset Algunos de los tuits por los que Casandra, esta tuitera de 21 años, ha sido juzgada ha sido condenada del 73, Carrero Blanco Sí, sí, efectivamente La gente, el de la Berligo estará preguntando pero si el Twitter en el 73 no había No, puede ser La muerte Él murió en el 73 Y el chiste, 30 años después A ver, le mataron Fue asesinado, vale Eso es verdad Pero murió Algunos de los tuits que ha tenido en cuenta la audiencia son, por ejemplo Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna Eta le pagó el viaje a ella Hay uno que han tenido en cuenta hay uno que han tenido en cuenta para juzgar que es, abro comillas si hacer chistes de Carrero Blanco es enaltecimiento del terrorismo tres puntos y ya Es que eso lleva es que lleva implícito Es que te lo deja abierto puede ser cualquier cosa es como el fin Mace doña de frutas Mace doña de frutas tres puntos Elecciones el día del aniversario del viaje espacial de Carrero Blanco interesante Ahí está pues bueno es Twitter quiero decir tampoco hay que darle más importancia y menos a una persona que murió hace 30 años murió 40 y tantos años Murió, murió a ver y voló perder la vida es morir Sí, sí, sí que le mataron Está muy bien Ursch vs Spain Ursch Yuri Gagarin vs Spain Carrero Blanco Tío, ese tweet de verdad es ofensivo Sí, bueno, no sé supongo que esto es para la Fiscalía lo que ha inclinado y bueno, está un poquito mal el tema de... A ver, la gran noticia histórica es que alguien vaya a la cárcel por poner unos tweets No va a ir a la cárcel hay que decir no tiene antecedentes con un solo año no va a ir a la cárcel pero bueno Pero ya tiene ahí algo una mancha que le va a imposibilitar poder acceder a muchos ¿Has trabajado un año y pico? Ponía la noticia O a siete años de inner service Libsson Pero escucha ¿Qué significa eso? ¿En qué? ¿No puede tuitear? No puede trabajar ¿Has habilitado de Twitter? Claro, supongo en algo ¿Cómo no va a poder trabajar en siete años? De algo Bueno, no puede creo que le han baneado la cuenta de la Play también No puede entrar ni en PlayStation Live Steam también le ha Sí, Steam y la han cerrado han quitado los juegos Y quitar el carnet en manipulador de alimentos también Bueno, bueno vamos a pasar Y le ha hecho el WhatsApp de pago también Está bien pasado Vamos a pasar a la siguiente noticia de Tendencias Vamos a ir con él ¡Qué buena idea! ¡Facilísimo! ¡Facilísimo! ¡Facilísimo con Pinto de Cruz! ¡Facilísimo! Todos nos recordamos de este magnífico ¡Facilísimo! Ese piano hecho con lanas ¡Facilísimo! A ver, a la Fiscalía de los Bolillos Bolilleros y Bolilleros de España Mi intención jamás jamás será faltar a un arte tan bonito respetable y rancio Como los Bolillos Vamos a ver Las abuelas que nos estén escuchando porque nos siguen en YouTube La gran mayoría Las abuelas que nos estén escuchando porque Un beso a mis abuelos que me están escuchando ahora mismo Los Daríos El tema es Los abuelos que nos escuchan porque se han dejado la radio encendida escuchando a Juan Arena o cualquier cosa o que no se me acordará que me diga antes pero se la han dejado puesta y de repente han saltado unos muchachos a decir barbaridades están escuchando esto ¿Qué es esto de cómo que los Bolillos? Y la mujer que estaría probablemente tejiendo en ese momento y se le ha ido a la cabeza porque eso ya sabéis que inspira mucho y lo utilizan los grandes genios para crear sus grandes obras El caje de Bolillos da ¿A dónde quieres llegar, Toni? Efectivamente Un respeto para las abuelas que nos escuchan que son por lo menos una Por supuesto pero la cosa el hecho es que la noticia viene a raíz de que en una feria de artesanía de encaje de Bolillos se debe entender un grupúsculo un comando de Bolilleras Efectivamente ha decidido retirarse retirarse de la feria de Bolillos porque no consideraban que la Bolillotuber entiéndase una chica que hace vídeos de encaje de Bolillos y los sube a Youtube es que va provocando Dicen que no está cualificada No está cualificada Todo mi apoyo todo mi apoyo a esa gente Y no digo a las Bolillos que se fueron A las Bolilleras A las Bolillos A los Bolillos En una especie de ludismo ¿No? O sea, ¿sabéis lo que es el ludismo? El movimiento este que hubo en la revolución industrial de los artesanos que decían que las fábricas le estaban quitando su empleo de artesano y es un poco esto ahora, ¿no? Pero en el siglo XXI Pero no deja de ser una máquina un medio una red social que le está quitando el trabajo artesano el secreto del bolillerío No sé cómo se dice El bolillerío El bolillerío me me ha gustado Hay tags Hay challenge Sí, yo no sé Bolillo Challenge La posición de Raquel M. Atsuar Boliyoutuber con más de 11.000 suscriptores Hombre, es que 11.000 personas viendo eso Como protagonista de la masterclass en una feria de artesanía ha levantado las quejas de la Asociación de Bolilleras de la Comunidad Valenciana Asbolzepe ¿Perdona? Asbolzepe Bien, bien Asbolzepe ¿Qué significa? Asociación de Bolilleras de la Comunidad Valenciana ¿Qué significa? Es muy bonito Ha venido Mario hoy Porque es ver como ese rechazo que se suele tener en todos y cada uno de los estamentos de la sociedad cada vez menos pero bueno ese rechazo hacia el influencer hacia el youtuber ese sentido peyorativo que se le da a la palabra y a la definición que es normal si cada dos días se está liando a uno por ahí es normal pues ahora ha llegado al mundo del bolillo y ese tenemos que verlo no podemos enfadarnos con el influencer ¿Pero por qué no lo ven como un aporte al bolillo? Por ejemplo hay gente que no que dice mira voy a aportar al bolillo y voy a enseñar bolillo algo que se está perdiendo en vez de decir hey acogerlo y abrazar al youtuber bolillero hay gente en la reunión cuando le dijeron hay una señora hay una que está haciendo bolillo en youtube y la otra decía y eso es bueno o es malo no lo sé pero es que lo está haciendo en youtube en youtube siempre es malo y ya está joder automáticamente la visibilidad el término youtuber se está convirtiendo en más un lastre que algo bonito como lo que es que es precioso vaya y es comprensible pero también entiendo que las bolillotubers o bueno no es bolillotubers las bolillofans de la asociación de bolilleras las bolilleras están un poco en contra de la evolillución o sea es una cosa que está ahí es un mundo muy cerrado el mundo del bolillo y que otras profesiones cerradas faltan por ahí yo creo yo creo que habría que hacerlo afinadores de cuchillos en youtube por ejemplo o tutoriales de toreo los hay por ejemplo oye mira esto en serio os lo recomiendo hay un señor que restaura cuchillos japoneses no he visto mayor droga audiovisual en mi vida en youtube como los pule y luego te corta un tomate así sin moverlo acabáramos como el del tal si 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 como el del tal pasamos de el cocinero turco que tira la sal pero me refiero a Nusr Ed que es un carnicero turco que vive en Arabia Saudí que si ya habéis visto algún vídeo te estás inventando ese nombre no 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 es este que han llamado Salt Bay que es un muchacho que se corta sus filetes tal de una manera finísima y para acabar realiza un movimiento peculiar poniéndola en mano como si fuese una garza el cuello es una garza para tiene mucho style pero echando la sal encima de su codo para que se repata para que rebota eso es haciendo el pinball este tipo tiene un tiene varios restaurantes en Turquía tiene creo que también uno en Nueva York otro en Miami está bien ¿dónde vive este? ahora mismo está en Arabia Saudí si no me equivoco y es amigo de muy amigo de Cristiano Ronaldo por ejemplo y de muchos famosos tiene un montón de fotos que hablando de hablando de Cristiano Ronaldo ¿qué está pasando? bueno no 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 antes de Cristiano Ronaldo tenemos que tenemos una noticia por favor escuchad esto hombre que suba que suba llevo 11 programas que suene que suene por favor llevo 11 programas intentándome ver esta canción como te gusta es que me encanta o sea y por qué por qué hablamos y por qué suena The Message de Grandmaster Flush and the Furious Five ¿por qué? ¿por qué? bueno bueno increíble increíble el Walkman del siglo XXI para resucitar tus cintas de cassette una empresa una empresa ha sacado un utensil una empresa llamada Elbow ha sacado codo efectivamente el de tal ha sacado un utensil que es una simple pinza que se coloca en tus cintas de cassette antiguas hostia voy a comprarlo ya la simple pinza te permite reproducir tus cintas de cassette clásicas que tenías ahí con por ejemplo este tema llenaba un montón de ahí está de cassettes llenaba un montón de cassettes este tema así que no puedo parar ¿y cuánto cuánto puede costar? ¿sabes el dato? ¿cuánto cuesta esta simple pinza? estoy intentando lo han anunciado todavía no está está disponible a partir de finales de 2018 estoy total pero bueno para entonces las cintas de cassette probablemente estén ya desintegradas a lo mejor hay que desenterrarlas de las estoy totalmente en contra de esto ¿por qué? ¿por qué? porque ¿qué hay en las cintas de cassette? hay música ¿qué es vinilo? pero ¿qué hay en las cintas de cassette? hay música ¿qué música? yo tenía yo tenía una cinta de la banda sonora de Waiting for Exhale de ¿cómo se llama? la del protegidos ¿lo protegidos? no ¿entonces cuál es el problema de las cintas? lo guardaespaldas ¿cuál es el problema de las cintas? las cintas no no pero las cintas desde hace yo creo que fue hace tres años en el E3 en Los Ángeles en un Urban Outfitters en una urna que vendían Dualmans Dualmans con diademita en plan los de Guardienses de la Galaxia 80 pavos y no tenía nada ni marca de nada era de rollo de AliExpress además es lo bonito es que se escuchan fatal claro es lo bonito es lo bonito mira yo hasta hace dos años tenía un cassette de Prodigy y lo ponía y tenía algo especial claro tenía algo porque se escuchaba como el culo es como es como un así se oía además imagínate Prodigy no el sonido característico es del vinilo vamos a ver el sonido característico es del vinilo el casete mal el casete mal pero mal no porque se oía más se enganchaba te quedaba esa pinza lo que va a hacer es que al día siguiente se estropee toda la casete y ya no se escuche a José Luis Perales ese va a ser el problema bueno y se convierte en Black Sabbath hemos puesto el mínimo de edad ya en nuestros oyentes el artilugio no no todavía no eso que es un montón de niños ese era frutero el artilugio es una pinza como ya hemos dicho en la que tiene un USB para cargar la batería un jack donde conectar los auriculares y se engancha en las piezas es que es maravilloso dicen los creadores que estará esperan esté listo para finales de 2018 y costará ojo 45 euros que no es maravilloso que vuelva también en el disquete donde entraba una foto en el casete te entran las cintas de 90 bueno las cintas de 120 ya se enganchaban porque eran muy largas te pongas nervios solo vamos a escuchar 90 minutos de música hemos tocado solo no me toque el tema de los casetes bueno Isaac ya sabemos acabo de mirar que en tu linkedin pone presidente de la asociación del vinilo así que vamos ya sabemos por qué por qué algo que sí que está bonito Darío no es otra cosa que bustos bustos hablando de bustos qué festival es buenísimo el busto pasamos pasamos de noticia porque sí sí Cristiano Ronaldo lo ha vivido Cristiano Ronaldo ha sido brutalmente troleado Cristiano Ronaldo se une al grupo de personajes que han recibido una copia de sí mismos en este caso una escultura de bronce en el nuevo aeropuerto de Madeira rebautizado con el nombre de Cristiano Ronaldo el día de ayer Adolfo Suárez Barajas Cristiano Ronaldo Aeropuerto Cristiano Ronaldo de Madeira han colocado un busto que para que el oyente se haga una idea es una especie de Cristiano Ronaldo con bastantes problemas de salud así como mentales y que se le nota bastante o sea es una mezcla entre Cristiano Ronaldo y el cabezón de Art Attack que mucha gente tiene en mente ahora mismo hombre es como el hijo a triple imagínate que cogemos un útero y metemos esperma de Sloth de los Goonies metemos esperma de Cárdenas un poco de Ronaldo tiene un poquito de Porzingis y del cabezón también lo echamos ahí lo agitamos bien y se lo echamos a lado los montajes los montajes son maravillosos la pintora de Borja la restauradora de Borja está pasándose a la escultura claro no 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 la mujer de Borja Cecilia Cecilia ya dijo por fin ya se ha quedado tranquila ya el peso de la responsabilidad de liarla me refiero estas cosas el tío se pone ¿no? a hacer ahí a tallar stop being stop being y el otro nadie lo supervisa esto ya te das cuenta que los ojos están rollo prácticamente como los de Paquerín que están ahí casi colindantes es casi cíclope la estatua esta es que no acabo de entender el porqué yo imagino que a mitad de la escultura a mitad del pedido el autor habrá dicho hostia si yo era del Barça espérate voy a darle un toque es que de verdad parece Sloth de los Goonies o sea es muy duro yo creo que lo que ha pasado es que han hecho el molde estaba el molde bien hecho y después le han echado el bañadito este que tiene de bronce por encima y le han juntado los ojos se ve que se ha quedado ahí gotones golpecitos que podemos entender las mejillas yo que sé que son un poquito más suaves y es un poquito más difícil de concretar pero los ojos haberlo hecho tú Donnie haberlo hecho tú les ha quedado muy mucho de cera muy mucho de cera el problema es que entra en competición el problema es que en el museo de cera tú quemas una bélica se la echas por encima lo alisas y ya vuelves a tallar aquí está más jodido es bronce parece tampoco es diamante o una clave bueno pero quiero decir yo voy a hacer yo voy a hacer en cuanto tenga un momentillo la carta del Ultimate Team de Ronaldo con el bronce este que lo llevo pensando desde el avión sí sí o sea es bueno pues recordamos la noticia principal que se supone que han rebautizado el nombre del aeropuerto de Madeira como Cristiano Ronaldo también hay que decir yo personalmente quizá estoy incurriendo en una pues en una metida de pata muy grande pero no me suena personalidades de Madeira Pinocho más importa eso lo está no no desde que dijisteis la palabra Madeira pensé que la ibas a soltar vosotros dije yo tío no podemos hacer la oportunidad de hacer hay algunas que las puedes soltar tú no puedes dejarnos todos los chistes malos a nosotros vale vale déjalo lo veníamos lo veníamos comentando en en el aeropuerto antes de venir para Madrid estábamos hablando de eso digo coño no habrá nadie en Madeira que haya hecho más que Ronaldo o sea que es posible que no hombre es una islita que no pero igual tenían ahí un conquistador o un yo que sé a mí me gusta mucho pensar porque siempre lo tengo en mente Cristiano Ronaldo es de Funchal de Madeira que son unas islas de Portugal quiere decir Cristiano es para Portugal lo que un canario sería para para la península para España es esa misma quiere decir de hecho por eso esa falta de respeto es más diferente al resto de canarios eso era claro o sea es verdad o sea en Madeira de hecho el clima que hay en Madeira y la gente va a vestir de Madeira parecen chavalitos canarios y me hace muchísima gracia imaginar yo que soy me hace muchísima gracia pensar que Cristiano si fuese español loco hablaría así yo que yo he ganado cuatro balones de oro y me voy a mi casita un poquito de gofio al final estamos aquí hablando de Ronaldo aquí como si fuese de esa claro yo yo fleje de de donde silba canario de Madeira ahí está efectivamente yo me quedo con que el aeropuerto se llama Cristiano Ronaldo el de Asturias tendría que llamarse aeropuerto de Asturias Ramón Melendí Ramón Melendí pues mira eso ¿por qué no lo vale change.org vamos allá vamos allá la fiscalía Ramón Melendí abrimos ¿qué más asturianos hay? ahora mismo se llama Príncipe de Asturias pero no se puede el aeropuerto Fernando Alonso estaría guapo porque su coche no vuela queremos que los aviones lleguen a su hora ¿sabes quién vuela? Carrerola no pasa nada señores por favor menos mal que esto no es en directo y se puede cortar las venas vamos con la última noticia de tendencias de nuestra tertulia de sabios aunque es una manera volvemos volvemos a ensalzar la figura del youtuber en la siguiente noticia veo que estamos tirando mierda sobre nuestro propio tejado bueno tú no que no subes vídeos a youtube pero bueno pero formo o sea soy parte del mundillo de internet content creator es como como el chico figura pública es como un verano en el pueblo que están todos muy guay y hay un chavalito del Sahara que está con ellos es uno más es un chavalín igual que ellos pero no exactamente el Sahara tú eres el chaval del Sahara yo soy Abdula yo que estoy en verano en Cangas pues de puta madre el muchachín pasándose un verano estupendo continuamos quieres jugar a fútbol vamos efectivamente luego es el mejor continuamos por la última noticia la que cierra la sección tendencias el youtuber español Wilson Alfonso que tendría que haberte denunciado ya dejemos la noticia vamos a ver el titular y comentamos señores por favor el youtuber español Wilson Alfonso denunciado por abuso sexual condenado a pagar 2.890 euros Wilson Alfonso publicó un vídeo en el que besaba sin su consentimiento a mujeres que paseaban por la calle poco me parece fíjate pero vamos a ver te digo una cosa youtuber como igual que panadero o baker en inglés LR indica una profesión tío por favor periodista no llames youtube a un hijo de puta claro ese es el problema igual que hay periodistas buenos y periodistas malos y periodistas que les da igual cualquier tipo de rigor y hacen todo por colocar algo a youtubers así también por ejemplo no como este programa de radio pongo a un señor a alguien de estos de youtube que defiende que la tierra es plana yo a ese tío no lo llamo periodista claro pues no llames youtuber a hijos de puta efectivamente vamos a darnos bien ahí está es muy fácil y cada vez yo creo que se van limando más asperezas en el terreno este de ah youtuber no es que bueno un youtuber automáticamente es malo pero de obvio es que tampoco te creas tú que estamos haciendo bueno están haciendo muchos algunos no bueno estamos estamos realmente quiero decir aunque nosotros no hagamos nada malo pero forma parte de nuestro quiero decir es un not all men no ya pero todos los hombres no ya y ni todos los youtubers tampoco obviamente y sube y estropea el nombre de los youtubers y es de Oviedo el chaval hoy ha pinchado hueso ahí y le gusta los cassettes estamos buscando estamos buscando pero a ver si hacemos una quedada tú imagínate con Wilson Alfonso repartir piernas no 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 para hacer un challenge un challenge un challenge el pon la mejilla challenge break your leg challenge el challenge de patar los huevos es yo te lo doy primero a ti Gusto Alfonso y tú me lo das a mí te doy ganaste es que claro la cosa de esto de youtubers y demás que es que no todos los youtubers automáticamente son malos tú imagínate que mañana se ve en una noticia que un profesor en yo que sé en Formentera le ha mordido un ojo a un niño y le ha matado luego de una paliza y automáticamente los profesores o los profesores o tal pues es el mismo razonamiento que youtubers que es una cosa que todavía no está dentro de la sociedad porque es una cosa puramente de internet y en internet solo somos dos o tres generaciones comprensible ¿has comparado a un youtuber con un profesor? no bueno compararemos pero que hay de todo que hay youtubers profesores hay un chavalito no me acuerdo de su canal pero que enseña matemáticas y por ese hombre ha proveído selectividad gente muy buena bueno chicos cerramos esto Darío muchas gracias con las tendencias fantásticas vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en unos instantes con unos pequeños consejos publicitarios aquí en Funny Games bueno estamos de vuelta ya en Funny Games seguimos aquí en Funny Games ya hemos liquidado la primera parte estamos en recurso directo recordad chicos todo lo que queráis poner es el momento right now en Funny Games Live en el hashtag que podéis poner en Twitter que cual estamos leyendo ahora mismo y tenemos unas cuantas preguntas que iremos soltando después pero es hora de que lo hagáis vosotros si vas conduciendo en tu berlingo por favor no lo hagas y no te mates porque tendríamos un oyente menos y tampoco es que no podamos aquí no podemos permitirnos bajas de última hora bueno Darío por favor tenemos bueno antes de continuar para los que se incorporan ahora vamos a presentar de nuevo a los chicos tenemos a Darío MH buenas tardes otra vez muy buenas Mario Marzo señor Cheto Isaac F. Corrales ey buenas a todos aquí Darío MH comentando porque tenemos como siempre unas bonitas efemérides y después comentaremos hablaremos de videojuegos y qué significa la nostalgia y por qué la nostalgia hace que parezcan videojuegos que jugamos hace mucho parezcan mejores de lo que a lo mejor son en realidad Darío are you Darío I'm ready I'm ready y creo que suene esta canción por favor quiero que escuchemos bien ritmos ritmos y Alana Miles suena Alana Miles su tema Black Velvet y por qué suena esto pues si lleváis escuchando el programa como una persona decente y honrada que debéis ser espero desde el primer día sabéis que en efemérides ponemos la canción que estaba número uno del top 100 billboard cuando nuestra primera efeméride nos llega y cuál es nuestra primera efeméride en 1990 el 30 de marzo porque recordamos que efeméride es lo que pasó hoy en el mundo de los videojuegos hace años en 1990 Space Invaders un mítico un juego que todo el mundo conoce de bueno yo creo que todo el mundo conoce todo el mundo debe conocer uno de los primeros videojuegos de la historia dio el salto a la Game Boy en Japón que por aquel entonces ya sabemos que portátiles y Japón siempre ha sido como hermanos muy cercanitos pues había para Game Boy y petó petó bastante el juego seis años después de 1990 damos el salto al 96 aparece un juego del que hemos hablado ya hemos hecho especial Resident Evil en Funny Games aparece Resident Evil 1 en Estados Unidos el primer pasito que se dio aquel entonces estaba floreciendo aquel survival horror que marcó el género durante pues tranquilamente los casi 20 años siguientes o sea que estupendo Resident Evil tres años después aparecía uno de los juegos ahí personalmente como el tema de hoy es nostalgia yo tengo que aquí hacer hincapié especial hincapié es un juego español es un juego que jugué yo creo que prácticamente desde que salió en el 99 y he seguido jugando durante muchos años comandos muy joven muy joven eras tú para jugar en los muchos años tenías tú que en el 99 tenías seis pero veía jugar a mi padre eso para mí es jugar que tenía los dedos muy pequeños no te llegaba al rato eso para mí es jugar tu padre es gamer ver un vídeo jugaba ver un vídeo de Cheto jugando un juego no es jugar pero bueno eran los primeros gameplay era tu hermano mayor era el primer gameplay de la historia y eso eso es lo que tenía las recreativas estar así en las recreativas esperando a que te dejaran eso era un gameplay eso era un gameplay y llegaba un chaval fumando y te decía continúa en el 99 como he dicho salía comandos billones de duty juego español Gonzo 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 Suárez Gonzo Suárez autor del juego que luego fue presidente de la Real Academia del Videojuego efectivamente en España efectivamente en 2004 cinco años después volvemos a la saguita Resident Evil archiconocida otro Resident Evil salió en el 2004 Resident Evil Outbreak sí bueno es de estos que bueno que tampoco hace falta que no juguéis es un Resident Evil de estos de entreguerras no había números no nos da tiempo a sacar uno bueno metemos así de hecho un poco de sinabo es que es el que era en España porque venía la santa inquisición ese es el 4 madre de ley ese era el mejor Resident Evil 4 estaba muy bien pero sí que es cierto que el Resident Evil 4 ya es cierto que eran mexicanos españoles eh acá mierda ya eso exactamente sí 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 hoy está tres años después continuamos por favor dejemos Resident Evil los jugajes mexicanos uno de los mejores juegos vamos a decir ahora en 2007 lo he metido un poco por mencionar algo no hemos mencionado creo hasta hoy PSP PSP la PlayStation Portable y apareció un juego que mira que la verdad que para PSP estaba bastante bien era un juego decentito Call of Duty Road to Victory uff ni idea un Call of Duty de guerra tenemos segunda guerra mundial y estaba mal las campañas del Call of Duty en plataformas de sobremesa son cortas las de PSP son este creo que era la PSP porque hemos dicho todas las consolas menos la PSP y me daba palo la PSP no se va a quedar sin nada la PSP buena consola buena consola y la PC Vita sí pero con menos suerte pero también es buena pero es que la consola no es buena o sea es buena pero no le sacan juego eso no es de quién es claro eso es lo que decías de la consola o de los juegos no 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 claro sencillamente bueno de todas maneras creo que este era el Call of Duty que duraba media hora la campaña no es coña o media hora precioso dos cinemáticas un tiro ya han pasado 10 años pero vamos a ver los de VR son lo que tú no puedes estar jugando 20 horas o 10 horas te vuelves loco te quedas picueto no necesitas te duras más es que pagar para hacer en caja de bolillos vaya así que has hilado bien continuamos joder cerramos cerramos las FMD desde hoy esta maravillosa música de Lana Miles precioso con en todo el caminito que ha ido recorriendo Final Fantasy XV hasta que ha salido desde anunciar unos títulos luego cambiarlos sacar trailers sacar películas tienen hasta un anime tienen varias demos jugables que explican un poco el lore y el mundo de Final Fantasy XV y una que salió justo hoy hace un año es Final Fantasy XV Platinum Demo que controlamos al al oh 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 bueno bueno Road to Zarka de Final Fantasy X fantástico de todas maneras la Platinum Demo es verdad que es una demo pero no no forma parte del juego final claro es decir tú la puedes jugar y es el sueño de Noctis que tú pues vives una una especie de un sueño coño y es un tamaño pequeñito como si es un micromachín en una habitación super grande y luego te enfrentas a un boss que bueno te hace ver un poquito es eso sacaron también a Kingstail sacaron también varias demos jugables que explican pues como he dicho un poco el mundillo de Final Fantasy XV que la verdad que está muy bien porque antes que sacar un teaser o antes que cascarte un vídeo de cinemáticas de 10 minutos o antes que hacerte pagar por una demo también por ejemplo iba yo de peregrino o te lo ponen aquí y me cogí más de la mano y está bien la verdad para introducir bueno no he jugado nunca a ningún Final Fantasy ¿qué tal? porque no tienes alma bueno pero tampoco pasa nada si me la podrás obtener eso no es para todo el mundo no es para todo el mundo es como el caviar a mí no me gusta el caviar el alma se tiene o no está ahí y cerramos cerramos aquí y yo creo que con tu San Arcan de Final Fantasy X podemos ir hilando es un buen tema para que abras el tema que nos a ver realmente muy triste va a quedar así tenemos variedad de mi banda sonora favoritas de la historia es este tema además en concreto porque el momento exacto en el que aparece en Final Fantasy es como Final Fantasy X es como que bueno a mí me hizo en su momento me emocioné era un chiquillo con las emociones por desarrollar pero a mí también cayó un lagrimilla bueno el tema de hoy como bien sabéis chicos es la nostalgia ¿vale? tenemos por eso hemos invitado a Isaac también y al señor Cheto que soy de esa época ¿no? no porque porque siempre estás tú siempre estás ahí que si tienes los muñequitos de la lucha libre detrás el Hulk Hogan los juegos de Nintendo de Pressing Catch pues ahí está pero que tú estás siempre con eso y nos ha parecido muy interesante y sabemos que Cheto también aparte de ser un gran fan de los indies ha sido históricamente históricamente un jugador habitual entonces bueno la historia es no sabía cerrar la frase históricamente históricamente ha estado jugando lleva jugando un tiempo ha estado jugando de hecho lo pone ahí en su PSN no digo nada pero hace dos años hice un reto de 48 horas seguidas jugando y dentro de poco lo voy a volver a hacer I'm gonna do it variando claro ¿pero dormías algo o no? no, no, no cero 48 horas seguidas sin dormir en directo pero sabes bueno yo he hecho de 24 y uno de ¿cómo se pica el toni? ¿cómo se pica el toni? no, no, no pero te lo digo es letal eso sí, no hay gente que ha muerto ha muerto se te veía fastidiado yo de hecho a ver tendré mi colega detrás mío haciéndome el hombro está bien ¿sabes? ¿de vez en cuando? ¿cinco minutos? porque hay veces que estaba catatónico yo me puse a verme en el directo y decía ¿qué le pasa a este hombre? pero sí la nostalgia la nostalgia la nostalgia la nostalgia mira aquí Age of Empires wow qué juegazo Age of Empires más nostalgia nostalgia hoy a palas tenemos yo soy yo soy cuando mande yo soy un monstruo de la NES que es con la consola con la que crecí y para mí el mejor juego el que he jugado el más enorme me ha parecido es el te voy a decir que te lo reservas porque era uno de los temas de vuestro juego favorito engaje de bolillos ya tira para ahí ya la has destapado tenéis ya la primera pregunta que la lanzo así al aire ¿tenéis la sensación que o bien los juegos eran mejor antes o los juegos son peor ahora? algo hay ahí antes salían más juegos tengo la sensación de que antes en Play 2 salían juegos para todo y había juegos de mierda pero que destacaban yo recuerdo en la Play 2 cada vez que salía una peli cualquier chorrada salía un juego era un juego malísimo pero estaba ¿no? es como que no me molesta que existan estos juegos porque bueno pues te los podías descargar te podías jugar un rato echar un había uno de es el de Pepsi Man esas mierdas esas tonterías tío te alegraban la vida de verdad eran juegos y ahora como que o meten una superproducción o le meten demasiado marketing antes salían juegos había más variedad si había muchísimos juegos había mucha más gente que podía tener su personalidad ahora siguen saliendo juegos pero como que ya van por el indie o sea por la parte indie dicen no no estos son juegos indie en plan no quieren decir a ver que es un juego barato un juego poco porquería no no es indie que somos pobres que tal perdonadnos bueno ahora también es verdad que se hace con menos lo que hablábamos el otro día con menos se hace un juego claro también puedes sacar un título ahí es donde yo quería ir no tenéis la sensación que ahora hay como una sobre oferta porque en realidad ahora hay como de o sea parecía como que antes había muchos juegos como dice Cheto pero había muchos juegos de mierda sí pero ahora hay muchos juegos y muchos juegos muy buenos y hemos pasado también estás hablando que es que ahora este mes ha sido una locura claro pero luego te vas a otros meses como puede ser octubre o junio normalmente junio y vegano en verano no hay nada en verano no en verano bueno en agosto salió No Man's Sky que duró el hype tres días estamos esperando la actualización esa tantucha si no no a salir a una ya tienes coches y puedes hacer casas por lo menos bueno mira ahí está Minecraft bueno la historia es que no pensáis que a lo mejor hay demasiados juegos buenos ahora que hay como todos porque no por este mes cuestan mucho cuestan mucho y eso también hace que parezcan más si costasen menos si cada juego te costase como antes 30 euros 40 pero no te parecería que hay tantos pero lo que hay que hacer es no comprárselo nada más a salir si esperas dos semanas es que es eso mira ahora está el Uncharted 4 que lo he visto de oferta 19 euros 19 euros tampoco hay prisa por jugar a los juegos no se van a ir a mí me pasó a mí nunca me ha podido el hype esta necesidad y me pasó con la remasterización del Call of Duty 4 que dije me lo tengo que pillar me lo tengo que pillar me gasté no sé cuántos millones de euros casi 95 euros jugué y ay que bien me lo he pasado a la semana ya estaba estaba por 50 y dije me cago si si me pasó igual con el Horizon ahora está está más barato también es verdad que ha sido el aniversario de la Playstation Store y han tirado la casa por la ventana claro claro estaba cuál era el remaster de Uncharted por 16 euros todos los Uncharted por 19 euros vamos a los precios de antes yo me acuerdo de comprar un videojuego el Goal Sonic el Goal por 7000 pesetas y al cambio no es 0,60 al cambio 7000 pesetas son 70 euros ya no es el 0,60 ahora mismo o sea 70 euros se gastó mi abuelo en comprarme el Goal que no tenía más que una pantalla de fútbol y no había ni torneo era un partido entre 3 contra 3 los juegos siempre ha sido una afición cara siempre ha sido una afición muy cara pero de aquella todavía no estamos explotados no había ni Pro ni FIFA pero mira la Neo Geo fue la consola más cara pero es que no te podías comprar ni la consola ni los juegos es que era era muy cara y cuando salió la Play 3 eran 600 euros yo los pagué a tocar desde el hype yo fui de la 360 en esa generación ostras yo puedo contar una anécdota que me pasó con la Play 3 no, siguiente es que es muy buena es muy buena a ver Ryan Gosling pasó que a nosotros iba a decir mi familia pero eso lo jugaba yo a mí la Play 3 me salió gratis porque mi madre hizo un chanchullo raro sin querer entonces compró un teléfono fijo que no funcionaba entonces fue a devolver la ANAC vio la Play lo estaba hablando con mi padre venga va se la compraba un salchico entonces cogió la Play cambió de teléfono tal sí pues este teléfono por aquí este teléfono por allá jibri jibri y dice vale ya está pero no tengo que poner la tarjeta ni nada y dice no 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 lo que pasa es que lo he contado ahora porque ya prescrito pero robamos una Play 3 eso te iba a decir que no tenía baila por ti creo que ¿qué creas? salando Zelda ahora mismo creo que hay algo con los videojuegos cartucho dorado que influye mucho este es el de SNES no es que sean los juegos antiguos mejor la base la base es la misma lo que pasa es que esta es la de SNES decía no creo que los juegos antiguos sean mejores de por sí sino que también hay que tener en cuenta el contexto propio personal que los jugamos por ejemplo hablamos estábamos comentando antes y ha sonado hace un momento la música de Golden Sun por ejemplo Golden Sun concretamente creo que ha envejecido muy bien porque me parece que es un RPG es un RPG que salió para GBA para Game Boy Advance y me parece una barbaridad de videojuego porque lo jugué hace poco y lo volví casi a pasar entero porque funciona muy bien pero hay muchos juegos que envejecen mal hay juegos de 2008 que a día de hoy dices esto parece de hace 30 años claro pero esta mañana estábamos jugando en el avión al Metal Slug 3 por ejemplo y el Cía de la Leche sí pero por ejemplo no no yo digo por ejemplo un juego que que envejece muy bien es el los GTAs los el Vice City o el GTA 3 dices que guay que guay no chirría no te sangra los ojos pero luego te vas a un creo que jugué hace poco a ¿cómo se llamaba? uno de guerra de la Play 2 que era Medal of Honor sí un Medal of Honor de Play 2 sí que puede estar ahora y hay que asco uff sí mucho un juego y hay que asco y de la 1 con la luna que era un cuadrado la luna o sea el Medal of Honor por ejemplo yo recuerdo en su momento jugarlo el típico el de la Thompson el de la segunda era una barbaridad era increíble ¿qué pasa? que lo coges ahora y dices tú y decimos era mejor el juego de antes yo crecí con los 8 bits los 16 bits con juegos pixelados horizontales y ya está y crecí y fui feliz pero ahora un niño de 12 años está creciendo con un Uncharted y es como es que compáralo o sea compáranos ¿por qué ningún juego por ejemplo en la media hablamos de Metacritic ya que es un poco ángel y demonio en estas cosas pero Ocarina of Time tiene 99 de media en Metacritic me parece aburriquísimo tío lo siento mucho Ocarina of Time se puede ir Isaac ya se puede ir el taxi me aburre mucho ese celda pero por ejemplo como ningún juego lo ha conseguido ni siquiera Breath of the Wild que salió hace poco ni tantos tantísimos juegazos que han salido han llegado a 99 en Metacritic el segundo es Tony Hawk Pro Skitter 2 con 98 que banda sonora otro juego que ha envejecido muy bien te echas ahora mismo un Tony Hawk y puedes divertirte este por ejemplo Super Mario 64 pero es que los Mario están en otro sitio pero yo creo que la fórmula es la fórmula Nintendo lo que hace que yo creo que se inflan las notas y hay un hype extra de todo te digo una cosa un 10 puede ser un 10 el nuevo Zelda sí es un juego muy bueno es libre es un Zelda que ha roto con todos los demás celdas pero un 10 la cosa ya no es si tú le darías un 10 la cosa es entender que puede haber alguien que le dé un 10 eso yo creo que sí yo entiendo que si le dé un 10 para mí es un juego que se acordará la gente creo de los celdas de hecho se acuerda la gente igual que Horizon por ejemplo Horizon me parece un juego muy bueno me parece objetivamente muy bueno ya que tenga un 9 un 9 y medio un 8 yo puedo entender que alguien coja y le dé un 9 alto porque lo puedo entender porque creo que es un juego muy sólido es un juego muy cerrado que tiene pocos fallos que le puedes achacar y tienes el patino leía el otro día o escuchaba el otro día no recuerdo a quién que decía cuando un periodista hace una review sobre un videojuego lo único lo único que puede poner de manera objetiva es los frames a los que va claro y ya claro pero también es verdad en los juegos de Nintendo y yo lo sé porque he trabajado en medios de videojuegos sabes que el que hace las reviews de los juegos de Nintendo es el de los juegos de Nintendo es decir a él siempre hace las reviews de los juegos de Nintendo porque a él le gusta y no quiere decir que los juegos sean peores de los que de la nota que no sea objetivo en su análisis pero claro ya estás en un contexto diferente es como el que si el que aquí en Radio Marca o en Marca hace la información del Real Madrid es del Real Madrid acérrimo y le sangra merengue pues es normal que digamos que en cierto modo esté un poquito condicionada la opinión claro pero si lo piensas realmente el que le hace la review a los juegos de Nintendo es jugador de los juegos de Nintendo y lo hace para los jugadores de Nintendo pero ahí también habrá otra cuestión y es como Nintendo quiere que solo lo compre la gente que ya le gustaba Nintendo o quiere captar nuevos jugadores ahora con Switch yo creo que ha habido un poquito de trasvase ahí de jugadores y en ciertos puntos hasta los creo que era hasta los 7 años o los 8 años la consola favorita son las de Nintendo la DS la 3DS no sé qué y a partir de cierto punto de edad hacen clic y saltan a la Play y la Play gana pero claro yo estoy esperando que la Switch empiece a pasar juegos un poquitín más potentes porque Zelda es el Zelda y ahora mismo la Switch es el Zelda que nos dé algo más para decir vale ya son juegos más adultos bueno vamos a que oímos voy escuchando las canciones ahora mismo está sonando el opening de Kingdom Hearts que bonito otro juego maravilloso otro juego sigamos Ghost of Goblins chicos vamos a ir uno por uno juego que mejor recuerdo tengas Mario Marzo no tú primero te aguantas Raya Cosby hombre da igual no puede ser actual puede ser sí es que mi juego el que mejor recuerdo tengo es el primer juego que tuve que fue Los Increíbles en la Play 2 que es una Mario tiene 21 años que no me lo he pasado porque había un momento que mi CD se quedaba pillado entonces no me ha acabado nunca Los Increíbles pero fue la Play robada facilísimo como hilamos bolillos Darío te paso la bola ¿cuál es tu juego favorito? Darío no favorito el que mejor el que mejor recuerdo tienes tengo que recuerdo porque diferencio aquí dos partes el mejor recuerdo propio de pasarme yo solo un juego de ser ya suficientemente mayor como para pasarme un juego y entenderlo bien por edad me pilló muy de pleno el Final Fantasy X porque creo que tenía 10 11 años más o menos pude pasármelo yo un RPG entero mejorando habilidades increíble el Final Fantasy X a muerte por un lado Final Fantasy X y por otro los juegos a los que jugaba como he dicho antes en el ordenador con mi padre el Age of Empires por ejemplo el Comandos es que que bonito esa sensación de o sea yo ya veía películas ya escuchaba música y tal pero esa sensación de estar delante de un ordenador y que me explotara la cabeza de decir es que puedes hacer lo que quieras eso entonces yo creo que Final Fantasy X Los Increíbles Isaac Isaac F. Corrales yo porque me costó muchísimo y no lo logré acabar cuando era pequeño yo creo que el de InnoCelda de cartucho dorado porque era una plataforma era inmenso o sea era un mapa inmenso y habría saqué el mapa en casa y ocupaba toda la mesa pero claro luego llegó el Driver 2 de la Play 1 y fue el juego que más me entretuvo porque era me puedo convencer el coche y puedo disparar bajándome el coche wow impresionante señor Cheto yo la verdad que el primer juego que me di cuenta de lo que era la magnitud de los videojuegos fue el Metal Gear 1 porque era un juego que yo cuando lo puse de hecho era pirata el juego me lo dio otro otro como yo lo siento era pirata el juego y ponía Metal CD1 y estaba Metal CD1 y Metal CD2 y no entendía porque eran dos discos y digo porque son dos discos lo pones todo a la vez y digo bueno empezará por el uno lo puse y no sabía y no sabía pasármelo y digo y una vez hablando en el colegio con un amigo y ese tenía un cuarto de primaria oye este juego ¿cómo se pasa? y dice es que te tienes que agachar y pasar por debajo era al principio estás como encerrado y no sabía cómo agacharme y eso pero luego a partir de ahí ya por mi cuenta fui descubriendo y descubrí una historia algo mágico y luego era uno de los pocos juegos que tenía una interacción con el usuario que jugaba increíble porque era había un easter egg que el número de alguien que tenía que llamar dentro del juego estaba en la carátula del juego y claro como yo lo tenía pirata pues no lo podía ver era un no existía Google tampoco y luego si tengo que decir otro juego el Ratchet y Clank ay es verdad se me ha olvidado porque lo jugaba con mi primo y nos lo pasábamos como que y era como la imagen que tengo de la cama desordenada al cuarto tal y con los mandos ahí jugando la carrera de la carrera de Ubermotos es que los juegos que los primeros juegos los juegos que has jugado con otra gente con familiares o con amigos o tal es que son juegos que automáticamente te van a marcar nostalgial aunque no sea tan buenos y sabes que no son buenos pero o sea yo por ejemplo el Resistance 1 de Play que salió en 2007 me lo pasé con dos amigos y disfruté muchísimo y no es tan tan otro mundo creo que tengo que decir pese a que luego la plataforma que más utilizada ha sido Playstation yo iba con la idea de comprarme la Play 1 con mi padre porque había sacado buenas notas y me iba a comprar una consola esto era típico tu padre estaba separado que te hacía ahí regalico bueno o eres yo o Mario Mangarto la movida es que fui al corte inglés con mi padre mi padre empezó a ligar con la cajera y yo me dije juega que juega esto y me puse a jugar a Mario 64 y íbamos con la idea de comprar la Play y al final jugué a Mario 64 como 10 minutos y mi papá me da igual la Play me da igual todo me da igual lo que sea quiero el Mario este y jugándolo durante todo ese tiempo cuando me lo acabé creo que la primera vez que lloré con videojuegos porque te recuerda te pones los títulos te pones fotogramas del juego y ahí te lo quedas que luego hay más juegos mejores probablemente yo tengo que meter el PC Fútbol aquí PC Fútbol también es otro pero ahí está bueno lo dejamos ahí el debate para la audiencia para la gente que nos esté escuchando en su casa o en la tuya o donde estéis y nada más que chicos agradeceros a vosotros por vuestra presencia Mario Marzo Darío MH señor Cheto Isaac Corrales muchas gracias y nada más chicos esto es Funny Games todos los jueves a las 3 me podéis seguir en Twitter en Facebook y me podéis seguir por la calle nos vemos adiós que nos vemos Gracias por ver el video.